como de la provincia de Esmeraldas, darles a conocer nuestro trabajo importante, la Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y de sus unidades especiales, el día de ayer entre la tarde y noche del lunes 22 de abril de 2024 en un operativo de interdición en carreteras en el sector de Tachina. Después de una entrevista corta con el conductor, pues nos percatamos de la actitud inusual, media nerviosa de esta persona que conducía el vehículo, pues y después de hacer un registro minucioso, encontramos un doble fondo, una estructura modificada en sus paredes de este vehículo tipo camión, en donde se encontró aproximadamente 207 bloques tipo ladrillo, que su interior y después de las pruebas preliminares de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína. Exactamente el peso neto de esta sustancia es de 196 mil 860 gramos, que presumimos era para el comercio internacional, para el tráfico internacional. ¿En qué sector se dio el operativo? En el sector de Tachina, en la vía troncal del Pacífico, mientras nosotros nos encontrábamos realizando operativos de interdicción con nuestras unidades especiales de la dirección antinarcóticos y con el apoyo de otras unidades, como también nuestra unidad de adiestramiento canino, se procedió a la ubicación de este vehículo y como les manifestaba, de estos 207 bloques tipo ladrillo, que en su totalidad dan 196 mil 860 gramos de clorhidrato de cocaína. ¿De dónde provenían estos vehículos? Las investigaciones posterior nos darán, presumimos que la ruta era desde San Lorenzo, porque el camión marca fotón color azul, este camión llevaba palma africana en su cajón y las paredes laterales del camión son las que venían con este doble fondo. Presumimos que la ruta era San Lorenzo, Esmeraldas, Santo Domingo. Nosotros ya en la investigación que posterior vamos a realizar, pues ahí se determinará la estructura, a quién pertenecía prácticamente este vehículo, porque el día de hoy ha sido aprendido una persona de nacionalidad ecuatoriana, 460 dólares, esta persona es sexo masculino, aproximadamente de 35 años de edad, no posee antecedentes anteriores y las investigaciones más adelante pues darán prácticamente con la estructura que se dedica a este transporte. De lo que va del año ya, algunos meses, ¿cuánto el cargamento de drogas que se ha incautado aquí en Esmeraldas? Sí, con la incautación del día de ayer, pues a nosotros acá en la provincia estamos hablando de aproximadamente ya dos toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que se han incautado y también de aproximadamente 76 personas aprendidas por el delito de tráfico. En todo caso, por este lugar, el norte de la provincia siempre es bastante utilizado por los narcotraficantes. ¿Los operativos cómo se están dando en territorio? ¿Han aumentado los operativos, las investigaciones? Sí, mire, nosotros al encontrarnos en línea de frontera y al estar cerca de Colombia, que es un país considerado como productor de este alcaloide, pues nuestros operativos continúan. Siempre hay que dar a conocer que los operativos son aleatorios, no son fijos ni permanentes, sino a diferentes horas, porque hay que trabajar con esa dinámica, digamos, que no podemos hacer un control fijo, porque estas personas prácticamente utilizan lo que se denomina como campaneros, vehículos de avanzada, vehículos de seguridad que van limpiando, como se denomina comúnmente la vía, y nosotros pues lo hacemos aleatoriamente en diferentes lugares, en diferentes vías, en diferentes horarios y diferentes días. ¿No son actos distractores estos temas de alquiler? ¿Traficar la droga por la vía mientras por el mar, aire? Sí, mire, nosotros presumimos, y como les decía, dentro de las investigaciones se podrá establecer el tema de que esta sustancia podría haber estado dirigiéndose o transportada a un lugar de almacenamiento y de acopio, en donde ahí sí, pues después de ser almacenada ya en grandes cantidades, pues ahí se sea enviada posiblemente a los puertos. Entonces eso es lo que ya, como les digo, la investigación más adelante, que nosotros como Jefatura de Investigación Antidrogas acá en la provincia de Esmeraldas, vamos a determinar dentro de la investigación. ¿Estos camiones que transportan palmas, siempre es difícil poderlos constatar que lleven algún tipo de sustancia? Claro, ese es el tema de que se nos hace un poco complicado la verificación por la carga mismo de los vehículos. Sin embargo, pues siempre utilizan estos vehículos la estructura modificada, lo que se denomina como doble fondo o como caletas. En este caso, en las paredes laterales del camión se encontró este doble fondo, pues de ahí al interior la sustancia. Ok, muchas gracias. Listo, gracias. Gracias a la intervención de parte de la Policía Nacional esta mañana, pues en la incautación de varios paquetes de sustancia sujeta a fiscalización en el norte de la provincia, justamente pues en Tachina, pues habrían realizado el operativo el día de ayer y pues logró la incautación de drogas. Cabe recalcar que en este sector del aeropuerto, pues ya son varios, varios los operativos que han realizado pues con buen resultado. Amigos, esta es la información que yo puedo brindarles a ustedes. Tengan un excelente día.